Tu bebas con él, tu me dueja de que tuviera tu amor Tu recuerdo un día lo borraré Espegue a mi alma y de tus mentiras Déjame olvidar que fuiste infiel Te desearé, te fui a creer Para mí que en tu boca llevas el saludo a mí Mi corazón te honrará Y como idiota, porque tú me caerás Digo el que haces ¡Esta es el reino de la justicia! ¡Esta es el reino de la justicia! Para mí que en tu boca llevas el saludo a mí Mi corazón te honrará Y como idiota, porque tú me caerás Digo el que haces ¡Esta es el reino de la justicia!